¿Les apetece algo? Por ahora nada, estamos esperando a los demás. ¿Y usted? Agua mineral. Enseguida. Muy bien, es mejor que bebas agua. Déjame en paz de una vez. ¿Y ahora qué dije? No puedo preocuparme por ti, te enojas por todo. Sí, cómo te preocupas. Deseo que esta noche cabe rápido para no tener que verte nunca más. Yo deseo lo mismo. Hola, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo está hoy? ¡Déjame! ¡No quiero! ¡Déjame! ¡Deja ir a mi amiga! ¡Aléjate! ¿Voy a matarlos a los dos? ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¿Qué dices? El tipo con el que peleamos en el bar, el que nos persiguió. ¿Dónde? Mira, es el tipo del bar. No puede ser, nos vio. Vienen hacia aquí. ¿Qué vamos a hacer? Corramos. Me meto en otra pelea y mi papá me mata. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldición! ¡Maldición! Llama a la policía. No. No quiero aparecer en los titulares mañana. Apareceremos en los titulares si no llamas. ¿Acaso no lo viste? Nos quería matar. Nos detesta, Burak. ¡Atiende, Volkan! Maris, tampoco. Te dije que llamaras a la policía. Estamos perdiendo el tiempo. Podrían seguirnos. Si llamo a la policía, mi padre se enterará enseguida. Yo los llamo. ¿Qué haces? Bien hecho. Eres increíble. ¿Lo sabías? Bueno, no lo hice a propósito. Burak, ¿dónde te metiste? ¿Chala? Estaba por llamarte. Bienvenida. No soy bienvenida. ¿Dónde está Burak? Lo estaba buscando. Debe estar por aquí. Aparecerá pronto. Él sabía que venía. Puedes instalarte en tu habitación. Yo lo buscaré. Bueno. Oh, tengo que llamar a Chala. Está bien. Dime, mamá. Chala, ¿dónde estás? En el hotel. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien. ¿Ya se vieron? Por desgracia. Se fue de nuevo. Estoy segura de que está tramando algo. En fin. ¿Tú cómo estás? Estoy de camino a casa de Zelda. Está bien, mamá. Me instalaré en mi habitación. Luego te llamo. No te preocupes. Está bien, cariño. Procura descansar. Te llamaré luego entonces. Está bien. Besos. Me instalaré en mi habitación. ¿Por qué nos detuvimos? ¡Maldita sea! ¿Pero qué pasó? Nos quedamos sin gasolina. ¿Qué? ¿Pero qué haremos? ¿Quedarnos a la deriva? Así es. Ni modo. Traes muy mala suerte. ¿Qué? ¿Cómo que traigo mala suerte? Esto es tu culpa. Si no hubieras tirado mi teléfono, podríamos pedir ayuda ahora. Así que guarda silencio. Está bien. Bueno. No podemos estar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a nadar hasta ese bote. ¿Qué? ¿Qué vamos a nadar? De ninguna manera. Oye, cálmate. Cálmate. Está bien. Solo mantén la calma y no me hundas. Yo te llevaré. ¿Y si me ahogo? Asli, no seas tonta. Bueno. Pero no me vayas a soltar. ¿Te me estás insinuando? No puede ser tan malo como para aprovecharte de la situación. Claro que puedo. Pero esta adrenalina es demasiado para mí. Vamos. Anda. ¿Qué vamos a hacer? La persona a la que ha llamado no puede ser localizada. Inténtalo de nuevo más tarde. No cae la llamada. Busca el número de la señorita Ashley que trabaja en el bar de la piscina. Enseguida, señor. ¿El señor Burak llamó? No, señor. No que yo sepa. Consultaré con los demás. Sí, ¿recepción? No es normal que Burak desaparezca, sí. Tome el número de la señorita Ashley. La persona a la que ha llamado no puede ser localizada. Inténtalo. Tampoco responde. ¿Dónde diablos están? Nadie sabe nada del señor Burak, señor. Reúna un equipo y busque por todo el hotel. Sí, señor Volkan. ¿Volkan? ¿Alguna noticia? Por ahora no. Volkan, no me estarás ocultando algo, ¿no? Pero, Chala, ¿qué te voy a ocultar? Por Dios. No hay nadie aquí. Pero qué mala suerte. El radio está roto. No me sorprende. ¿Qué vamos a hacer? Deberíamos esperar aquí. Me parece que nadar a tierra contigo no es buena idea. Sigues bromeando en una situación así. Eres terrible. No te enojes. Lo dije porque no sabes nadar. Bueno, ya basta con el tema. Echaré un vistazo adentro. Quizás encuentre algo que nos ayude. ¿Qué pasa? No sé. 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 estar con Volcan. Estoy atrapada en este bote con este idiota en medio del mar. ¡No puedo creerlo! ¡Ashley! Sí, dime. ¿Puedes venir aquí? Ya voy. ¿Qué pasa? Ven. Si quieres, puedes cambiarte de ropa. Está bien. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué te parece que estoy haciendo? No me voy a quedar con esa ropa mojada. Sería mejor si tú también te la quitaras o te vas a enfermar. ¿Qué? ¿Eres un pervertido? ¿Qué quieres de mí? Mira, te juro que si me quedas, me tocas, te mato, ¿entendiste? En serio que estás loca. Primero, no eres mi tipo. No te miraría ni aunque hubiéramos naufragado en una isla desierta nosotros solos. Segundo, no sé qué impresión tienes de mí, pero no soy un pervertido. Hola. 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 ¡Gracias! Perdón, ya me voy ¿Y por qué demonios bajaste? Está bien, no grites, iba a tomar algo ¿Quieres un trago? No, gracias Bueno, no te enojes, ya me voy ¡Diablos! Que viva el karma Mi karma es estar atrapado aquí contigo Lo siento mucho, de veras Juro que no vi nada Ya deja de hablar del tema Sí, está bien Volkan debe estar muy preocupado Por no hablar de Chala Debe estar furiosa Todo esto es culpa mía Te metiste en problemas por mi culpa, lo siento Me alegra que estés consciente de eso Bueno, yo fui quien te pidió ese favor Así que es culpa de ambos ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que esperar hasta mañana Entonces veremos qué hacer ¿Qué pasará cuando lleguen los dueños del bote? ¿Se enojarán? No somos ladrones Se lo explicaremos Estoy seguro de que lo entenderán No teníamos opción Sí, eso es verdad Bajemos Debemos dormir un poco ¿Qué dices? Imposible Entonces duerme afuera y yo dormiré aquí ¿Por qué debo dormir afuera? Tú eres la que no quiere dormir aquí dentro Me acabas de decir que todo es culpa tuya, ¿verdad? Pero me dijiste que la culpa era de ambos, ¿no? De acuerdo Dormiré de un lado y tú de otro Si tenemos que dormir juntos Aquí en el mismo sofá Te dije que no Ok, como quieras Es muy cómodo Bueno, bueno Ven aquí Gracias, eres muy gentil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sí! Instálalo bien esta vez porque si no se volverá a romper Está bien. ¿Qué demonios? ¿Escuchaste eso? Sí, sí, capitán. Iré a ver qué es. Espera. ¡Manos de ripa! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué? Esto es un malentendido. Somos amigos. Friends, friends, can you speak English? No, tampoco saben inglés. No entienden nada de lo que decimos. Nuestro bote se quedó sin gasolina. Así que quedamos a la deriva. Nos refugiamos aquí para dormir. Somos buena gente, se lo juro. No entienden nuestro idioma. ¿Qué estás haciendo? Pero si hacemos gestos, quizás no se entiendan. Mejor cállate, estás interfiriendo. Bueno, no diré nada. Haz lo que quieras. ¡Manos de ripa! ¡Levántense! ¡Vamos! Creo que quiere que nos ponemos. ¡Vamos! ¡Arripa! ¡Párrense! ¡Caminen! Todo es tu culpa, Burak. Fue idea tuya subir al bote. Te dije que no lo hicieras. ¿Qué opción tenía? ¿Era mejor estar a la deriva toda la noche? Habríamos llegado a otra isla. Pero sin duda estaríamos mejor. Así que prefieres estar varada en una isla desierta conmigo. Claro que no. Ni siquiera quiero pensar en eso. Me alegra estar aquí. Estoy de acuerdo. Pasamos una noche juntos, pero pareció un año. Igual no me dejaste dormir con tus ronquidos. ¿Qué? Yo no ronco. No seas mentiroso, Burak. Esos se parecen más a tus ronquidos. Sí, cómo no. Ashley, la verdad es que no quiero avergonzarte más. Créeme. Ahora hay algo más importante. Debemos desatar estas cuerdas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ni siquiera sabemos a dónde vamos. Deja de hablar y ayúdame con las cuerdas. No puedo sacar la mano. No, Ashley. De veras no sirves para nada. Como si tú sirvieras para algo. Si es tan fácil, hazlo tú. No. No puedo soltarme. Oye, ¿no tienes algo afilado? Tengo una navaja en mi bolsillo. Eso no sirve. ¿Acaso estás loca? ¿Por qué iba a tener una navaja? ¿Y yo qué voy a saber? Y cuida tus palabras, Burak. No vuelvas a llamarme loca. Está bien, está bien. Ya cálmate. Ya estoy estresada, así que no me ataques. No sabemos qué va a pasar. No hay nada que temer. Probablemente nos entreguen a la policía o los guardacostas. Es increíble que estés tan tranquilo. ¿Y qué esperas que haga? Al menos a la policía podremos explicarle lo sucedido para que nos dejen ir. Lo que dices tiene sentido. Todo lo que digo tiene sentido, pero tardas en entenderlo. Burak. Vamos a atracar. Pero, ¿dónde estamos? Creo que esto es Dacha. Qué bueno. No fuimos demasiado lejos. No fuimos demasiado lejos. ¿Qué bueno. Gracias por ver el video.